A criterio de Cefas, Asencio Consultor en temas de educación, el MINED debe prepararse en impartir clases a distancia en un escenario de repunte de casos de COVID-19, donde tenga que suspender las clases presenciales. La experiencia no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional, en donde se dio realmente una presión fuerte para transitar las modalidades educativas a modalidades a distancia. Principalmente se habló en los países desarrollados que tienen esas condiciones de la conectividad por Internet. En el caso de Nicaragua sabemos que es una cobertura limitada, ya lo decía, pues la mayor parte en áreas urbanas, en áreas rurales hay alguna conectividad, no es que no lo haya del todo, pero es parcial. Y en este sentido, dos cosas. En primer lugar, se tiene que pensar en distintas modalidades, en diversificar modalidades a distancia. Porque a la hora de un repunte fuerte y que haya que transitar a una modalidad de distancia, como se hizo en algunas ocasiones en los centros públicos el año pasado, y en la mayoría de los centros privados y subvencionados, valga decir que ellos desarrollaron una muy buena experiencia en el campo tecnológico y pedagógico. Asencio indica que otra de las opciones que tendría es el uso de medios de comunicación masivos para impartir clases. La televisión educativa que hicieron un esfuerzo también, valga decir, pero tampoco se ha sostenido. Y eso requiere de preparación pedagógica, porque no es lo mismo para el docente estar enseñando en el aula de clase presencialmente, que hacerlo, en este caso a través de la televisión, en donde tiene que haber una dinámica diferente para poder orientar pedagógicamente el trabajo grupal, el razonamiento crítico, la investigación, la reflexión, y no solamente llegar a hacer conferencias o transmitir conocimientos. Igual por medio de la radio, las radios locales, existe una red nacional de radios locales, que sería una plataforma excelente para comunidades rurales, en donde tienen acceso a la radio, y se puede aprovechar en mi trabajo, ya tienen experiencias en años anteriores. Recordemos que la campaña de alfabetización se continuó el programa de educación de adultos a través de la radio. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.